El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la bisagra. Se preguntarán ustedes de qué estoy hablando, ¿qué es la bisagra? Espérense ahí. La bisagra, dícese de aquel artefacto que se encuentra en puertas y ventanas. En este caso, los vecinos chimbosos, que por lo general sea hombre o sea mujer, tienen el cuerpo así. Pero no, no vamos a hablar sobre cosas negativas, al contrario. Voy a hablarles sobre los beneficios de tener una bisagra en nuestras vidas. Primer beneficio, si tú eres de los mandados en tu casa y por X o X motivos se te olvidó lo que ibas a comprar, ¿a quién le vas a preguntar? A la bisagra. Vea, esa mujer te dice en el momento que tu mamá te llamó, qué le ibas a traer, de cuánto era el billete, cuánto era el puesto que le tenías que entregar y lo que te iba a pasar si se te olvidaba. Así que agradecele a la bisagra. Segundo beneficio, si tú le diste un permiso a tu hija para que fuera a una fiesta y le dijiste que llegara temprano, pero llegó a las 4 de la madrugada, ¿a quién le puedes preguntar para confirmar? Exacto, a la bisagra. Vea, esa mujer te dice quién la llevó, a qué hora, si hizo el 4 antes de entrar, si se arrastró, si se quitó los tacones, si vomitó antes de entrar a tu casa. Así que agradecele a la bisagra. Tercer beneficio, pero esto va para los caballeros. Compadre, si usted cree que su mujer le está pegando cacho cuando usted se va a trabajar, ¿a quién le puede preguntar? A la bisagra. Oiga, esa mujer le va a decir quién entra, quién sale, si entra sucio o si sale bañado. Pero pregúntele y salga de duda la bisagra. Cuarto y último beneficio, pero no quiere decir que sean menos importantes. Si tú eres de esas personas a quien visita el pagadiario, pero ese pagadiario te quiere embolatar una cuota, pregúntale a la bisagra. Vea, la bisagra te va a decir el lugar, la fecha y la hora en que tú le pagaste esa cuota. Además de eso te dicen las cuotas que le estás debiendo y las que ya le pagaste. Así que yo solamente deseo y le pido a Dios que en sus vidas no le falte nunca una bisagra. ¡Pessy! ¡Es para diario! ¡Ese es mi bisagra!